¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Valheim y bienvenidos al episodio 19 de la serie, gente. Bueno, y en esta ocasión, como estaréis viendo tanto en la miniatura como en el título de este vídeo, vamos a ir por fin a por el tuétano. Ya estaba bien, ya iba tocando enfrentarnos al tercer boss. No os digo mucho para no espoilearos, pero es un combate jodido, ya os aviso de eso. Y más tarde vamos a hacer algunas cosillas más en base, vamos a poner algunas cositas que nos quedaron pendientes y demás historias. No os cuento mucho para no espoilearos el episodio, pero yo creo que os va a gustar bastante. Así que nada, gente, canal de Twitch, abajo en la descripción lo estoy dejando, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, gente. Valheim, episodio 19, donde vamos a por el tuétano. Bueno, espero que os guste. Bueno, pues aquí estamos con el señor Farid, que tenemos pendiente irnos a por el tuétano. ¿No había puesto yo otro portal para el tuétano? ¿O lo llevé ya...? A ver, espérate. Es que claro, no me acuerdo bien. Aquí creo que puse un portal, ¿no? Y lo llamé tuétano. O sea, a ver, si yo llego y a este portal lo llamamos tuétano, así, tuétano, así. ¿Se conectará? Conectado, me dice. Sí, supongo que estará conectado, así que de lujo. Tenemos que ir a por tuétano. Pero, pero, estuve farmeando aquí. Lo que pasa es que no lo tengo refinado todavía. Estuve refinando un poquito, o sea, pillando un poquito de cobre para hacer ciertas cosas. Vale, vamos a ir a meterlo aquí a la máquina de fundir para que nos dé un poquito de cobre para hacer... Los candeleros, que ya recordáis que nos pedía cobre. De todas formas, esto lo podemos dejar quemando e irnos a por el tuétano. Y cuando volvamos, pues ya recogemos todo. Tampoco es necesario recogerlo ya. Voy a traer el resto. Lo voy a dejar ahí. Oye, ¿es sensación mía o el muñeco es como más lento? Igual es más lento, ¿eh? Por la armadura esta. Puede ser. Ponte esto aquí en el 8. Dame esto, esto, esto. Esto, esto, esto y esto. Ah, y por cierto, me han dicho, me han comentado que para invocarle te tienes que llevar... ¿Dónde está? Esto. Esta movida hay que llevarse. Venga, vamos al lío. Directamente y de una. Vamos a ver. Tenemos que ir para allá. Recto para allí. Que vienen dispuestos a tocarme las pelotillas. A ver, ataca. ¡Ay, qué susto! ¡Buah, buah, 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 buah! Espera, 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 espera. ¡Mucha gente, mucha gente! ¡Pero por favor! ¡Bah, tío! Espera. Hostia, el espíritu, ¿eh? ¡Muere, cabrón! ¡Ouser! ¿Qué coño? ¿Voy a morir? Puede ser que vaya a morir. A ver, si me tomo una poción de estas, ¿qué pasa? Ah, tienes que tomártela antes. Voy a morir, voy a morir, voy a morir. Adiós. ¡Ouser! ¿Qué cojones es eso? What the fuck? Si me respetáis que coja mis cosas, yo combato contra vosotros. ¡Me cago en su puta madre! Tío, ¿qué coño dice? Y el usi este será muy duro, me gustaría cargármelo. Para que no me toque las pelotas. Que estoy buscando al tuétano, por favor. Si es durito, ¿eh? Es durito, macho. El desgraciado. A ver, a ver, a ver. Aparta, aparta. Sal, sal, sal por aquí. ¿Viene? Tengo peligro de muerte. Corre. Vale, 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 vale. Me lo quiero cargar. A ver qué da este. Yo me imagino que te dará lo mismo que los chiquitillos. Pero bueno, hagamos la prueba, a ver. Joder, este arco es otro mundo, ¿eh? Este arco es otro mundo, macho. Venga, va. ¡Ay, que me quiere joder! Es un cerdaco. Vale, vale. Sitúate por aquí. Qué pesado es. La virgen. La concha de su hermana. Espérate. Venga, muérete. ¡Y! Le gusta saltar al tío, ¿eh? ¡Hala! ¡What the fuck! ¡Ah! ¡Ah, que suelta chiquititos! ¡Qué cerdaco! ¡Qué inesperado todo! ¿Me ha dejado algo así raro? No. Lodo de mierda. Vamos a probar la maza ahora. A ver qué tal. Vale, espérate. Que le voy a meter un mazazo. Toma mazazo en la boca. Desgraciado. Joder, qué zona más mala me ha tocado, chaval. Todo lleno de agua. Verás el combate este. Verás este combate espectacular. Coño, pues lo que estaba viendo era un puñetero árbol. Me creía que era la... La zona de invocación del desgraciado este. ¡Ah! ¡Está aquí en todo el agua! A ver. Cocina los restos. Restos óseos. ¡Claro! ¡Claro! Y van aquí. ¡Hostia! ¡Si es una calavera, tío! ¡Qué guapa! A ver. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Por favor, ¿eh? Necesito combatir tranquilo. Bueno, sí. Tranquilísimo voy a combatir. Vamos a ver. ¡Uf! Vamos a ver. Ponte aquí los huesacos estos. Y, señores. Se viene, ¿eh? Se viene. Haces un sacrificio. ¿Y dónde va a aparecer? Vale, va a aparecer por ahí. Voy a tomar una de estas. Porque no sé por qué me da a mí que este tío va a ser jodido, ¿eh? La masa se mueve. ¡Oh! ¡Qué cojones! Pero si es moquete. Es moquete el de los cazafantasmas. Le meto así a moquete. ¡Hala, qué duro! ¡Oh! Vale, vale. Perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Vienen esqueletos. Viene todo Dios. ¡Fuck! ¡Sal, sal, 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 sal! ¡Fuck! Quieto, quieto, quieto. Quieto. Mírale, mírale que flipao. El moquete. ¡Hostias! Que viene moquete, que viene. Ahí me ha envenenado el cerdo. Es que hay mucha agua aquí, tío. Vaya mierda de zona me ha tocado para combatir. ¿Y tú qué? ¡Muere! ¿Qué hace? Tirar más mierda. Nada, 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 nada. Tranquilidad, tranquilidad. No, voy a morir. ¡Uf! ¡Uf! ¡Hostia! Come, come. ¡Hostia, qué chungo, tío! ¡Oh! ¡Qué chungo! ¡Qué duro es, chaval! Buah, este va a costar... Este va a costar... Pero que flipas. A ver si me recupero un poco. ¡Ah, qué blandos son con este arma! ¡Anda! ¡Hostia, que está aquí! ¡Mírale! ¡El flipao! Vale, va a escupir veneno. Déjale que escupa. Tú ponte a escupir tranquilamente. Ahora os leo, chavales. Darme un segundo. Estoy aquí con toda la concentración. A ver, ¿le puedo parar un ataque? Más o menos. A ver. A ver, atacas. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué coño va a hacer? ¡Sal! ¡Sal! ¡Fuck! ¡Madre mía! Es duro, ¿eh? Es muy duro, tío. Te has quedado a un pelito de gamba de morir. Ya, ya. Lo sé, lo sé. Pero es que tú fíjate. Ah, y este es arquero. Es más chulo que nadie. ¡Morid! Este arma para los huesudos flipas, ¿eh? Los huesudos y las masas estas. Espérate. ¿Y si yo le pego arcazos? ¿Qué tal? Reguleras. No le hace mucho, la verdad. Le prendes fuego. Pero no le quitas una puta mierda. Al moquete. Este es moquete. Este es el de los cazafantasmas. A mí no... A mí no me vaciléis. Este es moquete. ¡Buah! Tío. Es que encima saca bichitos. Ven tú solo si tienes pelotas. ¡Hijo de puta! ¡Cuidado, cuidado! No, no tiene pelotas. No, no tiene pelotillas. De todas formas, vamos a activar esto. Ahí. Corre ahora. Es nuestra oportunidad. Me ha envenenado. Y estoy debajo del agua. ¡Buah, buah, 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 buah! Es que vaya, 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 vaya. Voy a morir. Adiós. Es chungo, ¿eh? Pero me ha tocado una zona muy asquerosa, tío. Mucha agua por todas partes. ¡Ah, sí! Sí que está. Pero se ha recargado el hijoputa. ¡Buah! Pues muy bonito. ¡Oh! Que me pega un flechazo el cabrón. No sé dónde está, ¿eh? Ni puta idea. ¡Buah, hay un spawn aquí! Mírale dónde está. Está dónde están mis cosas, el cabrón. ¡Anda, coño! Que donde tira la bolita es donde salen los bichos. ¡Eh! A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a atacar? ¿Qué cojones vas a hacer? No le... No le haces parris, ¿eh? No le haces parris al desgraciado. Va a potar, va a potar, va a potar. Me dio... Lo que pasa es que la poción esa que hace, que te da menos segundos de veneno o te hace menos daño, no lo entiendo. No sé exactamente lo que hace la poción, pero ya va por la mitad de la vida, ¿eh? Poco a poco. Se ha hecho daño, se está haciendo daño el solo. Oye, pues va, ¿eh? Va cayendo. Poco a poco, pero va cayendo. Ahí, ahí. Vamos, tuétano. Vas a morir, moquete. Vente, vente para acá, para la crista, que es un buen... Es un buen truquito. Tómate una mermelada. ¡Ah! Va a cagar, va a cagar. Sal cagando re hostias. Déjale que venga, déjale que venga para acá. Déjale que venga el flipado. Madre mía, macho. Ahora, corre. Ahí, ahí. Aléjate un poco. ¡Oh! Hijo de puta, el mini moquete de los huevos, tío. A ver, ¿cómo vas a atacar? ¡Oh! ¡Fuck! Vaya combatito, ¿eh? Hostia puta con el tuétano, tío. A ver si vienen los chiquitillos para acá. Me los cargo. Así. ¿Muertos todos? Ha merecido la pena, eh. Ha merecido la pena que me envenenen. A ver. Ataca. ¿Cómo vas a atacar? A ver, ¿qué vas a hacer? Muy pronto me he cubierto ahí, eh. Vale, vale, vale. Sal, 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 sal. Que además va a cagar. Está, está ya en las últimas, eh. O sea, es duro, pero se puede. Espérate por aquí. Mira todos los trofeos que hay por el suelo y todo, macho. Pero por favor, dejad de acosarme, tío. Dejarme matarlo a gusto. No ha hecho parry. No lo entiendo. A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Atacas? Vale, sal, sal, sal. Vale, 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 vale. Está en las últimas ya, eh. Está en las últimas. El cerdaco. Activa esto. Corre, corre. Uf. Uf. Chaval. Pero no cagues más bichos, hombre. Tú contra mí. Cagón de mierda. Hijo de puta. Si vas a morir. Si estás más muerto ya. ¡Aaah! Fatal. ¡Muere! A ver, ¿qué vas a hacer? A ver. ¡Muerto! ¡Muere cerdo! ¡Muere cerdo! ¡Polverá! ¡Oh, Dios mío! Este es un trofeo, ¿no? Trofeo de tuétano. Vale. Hay que cogerlo. Llevas demasiado peso. Me cago en su puta madre. Pues... Tira esta toma por culo. Yo qué sé, tío. Yo qué sé, tío. Está ahí mi coleguita al cuervo. Espérate, voy, 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 voy. ¿Y qué coño me ha dado? ¿Qué es esto? Este hueso milenario recuerda la ubicación de cientos de cosas olvidadas. Fúrcula. Pues vale, la fúrcula. ¡Hola! Señor, ¿qué tal? Tuétano te ha dejado un regalo de despedida. Parece que uno de los muchos huesos que escondía este osario en el estómago era una fúrcula. Este hueso contiene una magia poderosísima que te guía hacia las cosas que se encuentran ocultas en la tierra. Puede encontrar filones de plata e incluso tesoros enterrados. ¡Anda! ¿Y esto qué es? ¿Equipa? ¡Ah, qué es Equipa! ¡Mmm! ¡Muy bien! Joder, super nice. Ha sido duro, ¿eh? Duro, pero de pelotas, tío. Ahora, está reventadísimo. Me voy a tomar... Eh... No puedo tomarme nada. Pues nada, sí. Nos vamos a ir para casa, señor Farid. Que ya está bien. ¿Qué es eso? Un spawn de esqueletos. Tócate el cipote. Me voy. Paso de tos. Me piro, me piro. ¡Ah! Hasta luego, hasta luego. Nada, nada. ¡Eh! Eso es porque hay algo enterrado ahí. ¡What the fuck! ¡Hay tesoros por aquí! ¡Qué cojones! Es que viene mucha gente, colega. No me dejan en paz. Ande, que os follen. Dame unos carditos. Esto sí me lo puedo llevar. Quiero picar esto. A ver si es verdad que da algo. La movida está verde. ¡Muere! Vale. A ver. Ponte un momento el pico. ¡Saco viscoso! Sí. Parece que va a dar algo, sí. Viscosidad. Antorcha de pie, de esmeralda de hierro, bandera verde y no sé qué más. No sé qué más ponía ahí. De todas formas, tira carbón fuera. ¿Cuánto pesa esto? 0,5. Me gustaría coger alguno más. Dame un segundo. Vale. Ya está, ¿no? Viscosidad por 4. Me ha dado al final más de las que quería, pero bueno. Una cosa menos. ¡Hala, qué hostia! Mira mi barco dónde está. Hostia, hay que llevárselo luego para allá. ¿Tengo algo que no pueda llevarme en el este? No. Pues ya vendremos a por el barco. ¡Oh, Dios mío! Estamos en base. No me lo puedo creer. Hostia, hay que buscar al mercader también. Que hay un mercader, macho. Ponemos aquí el trofeo de Surling. ¡Anda! Y tiene su fuego y todo. ¡Qué guapo! ¡Hala! Pues ahí se va a quedar de momento. Vamos a ver, Farid. Vamos a ir a poner esta movida. Luego venimos y redecoramos la casica. Así que venga. Al lío, señor. ¡Eh! Aquí parpadea que flipa. A ver. ¡Chest! ¡Anda! Que sí que hay un tesoro. ¡Qué cojones! Pero lo que no sé es por qué sigue parpadeando. ¡Ah, mira! Pues más o menos le cogió el rollo a la movida esta. ¡Qué raro! ¡Hola! Querido altar. Mira. Ya decía yo que iba a ser un gordaco. ¡Ah, sí! ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? No lo sabía. Colocar objetos. Modificador de daño resistente versus contundente versus tajante versus perforante. ¡Oh! Mucho mejor, ¿no? Yo creo. ¡Hala! Pues ya estaría. Muy, muy bien. Sí, señor. Voy a ir a por Eidir. Gente. Vamos a por Eidir. Matamos a Eidir. A ver cuánto dura con estas armas. A ver. Voy a picar por las risas. Aquí está el tesoro. ¿Qué coño? Collar de plata. Material nuevo. Y más monedas. Bueno. Pues ahí está. Yo qué sé. A ver. Vamos a ver a Eidir otra vez. A ver qué se cuenta. ¿Dónde está? ¿Dónde va a aparecer? Ahí. Buah, igualito, ¿eh? Buah, qué chupado, tío. Qué chupado. Chupadísimo. Yo creo que ahora me puedo cargar hasta el sabio otra vez. Venga, que le queda un golpe. A tomar por culo Eidir. ¿Y tú qué quieres? Flipao. ¡Hala! Trofeo de Eidir. Cornamenta dura. Que, por cierto, solo te la da él, ¿eh? Es el único que te da la cornamenta. Pues nada. Ya tengo el trofeo de Eidir para ponerlo en la base. ¡Hala! ¡Vámonos! Ahora sí que se puede quitar. A ver. Este lo vamos a poner aquí. A los pies de la cama. ¡Uy! A los pies de la cama me gusta. ¿Cómo es? ¿Así o así? Sí. Vale. Ahora. Guarda aquí el dinero. Esto, 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 esto y esto. Vale. Vamos a quitar esta mesita también de aquí. Y la vamos a poner, por ejemplo... ¡Ahí! Que le debería de poner hasta uno de estos. Pero bueno, luego si acaso. A ver, ¿dónde podemos poner a Eidir? Y de momento vamos a poner aquí a Eidir. ¡Hostia! ¿Eh? Queda guapo, tío. Me molan. Aunque había que ponerlo ahí seguramente. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a poner un candelero, por ejemplo, ahí. ¿Vale? Que me ilumine bien. Vamos a poner otro aquí. Ahí. Y otro en esta. Faltan requisitos. ¡Ah! Me falta cobre. Espérate. Otro ahí, ¿no? Por ejemplo. Pon uno aquí también. Y... Y luego... Voy a ponerlos por aquí también. Ahí. Que ilumine bien. Que esté bien iluminado el tema, ¿sabes? Si hay que moverlos, ya los moveremos. Tampoco pasa nada. Todo bien iluminado. Ahí, por ejemplo. ¡Oh! No hay color, ¿eh? Antorcha de hierro de pie. Y de hierro de esmeralda de pie. Dos viscosidades y dos de hierro. Vale, espérate. Esto. Ahí. Y esto. Ahí. Y me mola. Así. Queda guay. Queda que te cagas de bien. ¿Qué más cositas me había desbloqueado? Brasero colgante. No sé lo que coño es eso, la verdad. Ya lo descubriremos. Algo nuevo por aquí. Que me interese ver. No parece. Por aquí. Eh. ¿He visto algo raro o no? No. Por aquí nada tampoco. Esto, el adorno este, lo podría poner por ahí. Pero ¿dónde lo pongo, tío? Aquí, nada más entrar. Madera noble 10. A ver, espérate. Hombre, ahí no queda mal. No queda mal ahí. Vale. Joder, cómo se ve ahora, eh. Espectacular, tío. Igualito. Oh, qué maravilloso, macho. Qué jodidamente maravilloso. Y debería poner las esquinitas también. Qué guay, tío. Qué guay me está quedando esto. Me gusta mucho, la verdad. Aethyr no me convence que esté ahí. Pero ya le ubicaré un sitio. No os preocupéis. Ahora de momento, pues bueno. Tengo que poner más expositores. Para poner más trofeos. Y todas las polladitas. Polladitas varias. Me gusta mucho cómo está quedando la base. Sí, señor. Vale, pues siguiente objetivo. Ir a buscar plata. Que me imagino que será en otro bioma. A ver. En las montañas. A ver. ¿Las montañas puede ser? No lo sé. No lo sé. De todas formas, tengo alguna receta nueva aquí. Malta, sabrosa, resistencia al frío. Hostia, podemos explorar si queréis en el próximo las montañas. Porque tenemos esto. ¡Ojo! De hecho, espérate. Miel, cardo, bolsa de sangre y ojo de gris sucio. A ver. Venga, hazte una malta resistencia al frío. Con una me sirve. De momento me sirve. Y ahora hay que ponerla a fermentar. ¡Hala! Que vaya fermentando. Está todo mucho mejor. Mira qué casa más iluminada, tío. Es que me encanta. Le voy a poner a este dragón aquí un foco y otro foco. Que va a quedar muy guay, la verdad. Y a Eitir hay que buscarle otro sitio, la verdad. No te creas que me convence mucho donde lo he puesto, ¿eh? Lo he puesto ahí para que se vea, pero no me convence del todo. A ver, Farid. Siéntate en el trono como un verdadero rey vikingo. Y poco más, gente. Hasta aquí. Bueno, ya habéis podido ver. Hemos derrotado al Tuétano. Por fin. Sé que ha tenido mucho corte este enfrentamiento. Pero fue un combate muy, pero que muy largo. Estuve como una hora y media o algo así para derrotarlo. O sea, fue un combate bastante larguito. Pero finalmente lo conseguimos derrotar por fin. Y bueno, más tarde ya habéis podido ver las diferentes antorchas que hemos puesto en casa para que ilumine mejor. Porque tenía la base, la verdad, que bastante, pero que bastante oscura. Y me estaba dando un poco de rabia. Y he decidido poner estas especies de antorchas, por así decirlo. Para que quede un poquito más iluminada y un poquito mejor. Y bueno, Eikdir. Que nos hemos vuelto a enfrentar a Eikdir. Por curiosidad quería ver cómo era invocar a otro boss que ya nos habíamos cargado anteriormente. Y ya habéis visto que ha sido nada. Como un paseo. O sea, con estas armas lo revientas enseguida. Y no son las mejores del juego. No quiero imaginar cuando lleguemos a tener la mejor arma del juego y demás historias. Cargarnos anteriores bosses, que será mucho más sencillo. Pero ya nos iremos cargando a los demás de nuevo. Para tener su trofeo en casa. Que la verdad que mola. Mola tenerlos. Oye, está curiosete. Y poco más gente. En el próximo iremos a las montañas a explorarlas. Y tenemos que conseguir plata para hacer el nuevo material y demás historias. Así que nada gente. Hasta aquí el episodio 19 de Valheim. Y espero que os haya gustado. Canal de Twitch. Abajo en la descripción. Lo estoy dejando donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más. People, ya sabéis. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete. Chavaletes. Cuguitas.